Tiene la palabra el diputado Gómez Bull. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, por su intermedio, ante todo quiero felicitar al Presidente de la Nación, ya que el día sábado por la noche en el programa de Mirta Legrán, en una nueva de esas cadenas nacionales modernas, le aumentó en 3.000 pesos la jubilación mínima a los jubilados. La verdad que eso sí que es una reparación histórica. Pero la chicana por ahí viene porque usted nos acaba de mojar la oreja a los santacruceños con el 0% que adució en cuanto a la paritaria, lo que ha podido ofrecer la provincia. Y yo le voy a decir que usted sabe perfectamente el ahogo financiero al cual está siendo sometida la provincia de Santa Cruz por parte del gobierno nacional. Lo sabe y la verdad que hace muy poco para poder mejorar la situación. Tranquila, tranquila la monada que no vamos a hablar ni de Panamá Paper, ni del Correo, ni de Avianca, ni de Obre, nada de eso, tranquilo. Bueno, como le decía señor Ministro, nosotros vemos como el diputado Costa recorre la provincia de Santa Cruz entregándole ayuda a los municipios de Cambiemos. Y eso la verdad que incluso tengo una nota acá clara donde especifica que ayuda únicamente a los municipios de Cambiemos, con lo cual se confirma esa discriminación que se está dando por parte del gobierno nacional con nuestra provincia. Yo lo que le voy a pedir es, y me pongo a disposición suya, para que pueda hacerse posible el empréstito que se ha autorizado en la legislatura provincial y que nos va a permitir salir adelante y continuar acomodando la provincia porque la gente que está en Santa Cruz, muchos lo acompañaron a ustedes, muchos lo votaron a ustedes, muchos acompañan a Stolbizer, muchos acompañan a Masa, otros acompañan a Pitrola, otros no acompañan a nosotros, pero sobre todo son santacruceños y argentinos, y están esperando que el Presidente Macri cumpla con la promesa de gobernar para todos los argentinos. Entonces, les pido por favor que no discrimine más a la provincia de Santa Cruz. Un tema importante que preocupa mucho al diputado de Petri, al diputado Kirchner, tiene que ver con la empresa ICRT, donde paradójicamente se ha derogado el convenio colectivo de trabajo a través de un telegrama, algo que creo que genera un precedente muy negativo para todo lo que tiene que ver con lo laboral, y donde se han despedido sin causa más de 80 trabajadores. La pregunta específica es si por favor usted puede interceder para que esos trabajadores sean reincorporados porque hay una familia detrás y han sido despedidos injustamente. Por otra parte, se le ha dicho a los trabajadores de Punta Loyola, del puerto donde sale el carbón, que una vez que la termosina comience a funcionar, eso se va a cerrar y que vayan buscando inversores. Me parece que eso no le corresponde a los trabajadores, sino que le corresponde justamente al Gobierno Nacional. Ya tenemos mil trabajadores menos de la UOCRA en esa zona. Hoy han llegado, tanto en la provincia de Santa Cruz, como en la provincia de Chubut, 2.000 telegramas de despido en el sector petrolero, señor Ministro. Eso preocupa muchísimo. Por ahí usted nos podría decir, por ejemplo, si todas estas situaciones se van a ver atendidas con el plan Patagonia famoso que están anunciando y del cual no vimos nada en el presupuesto 2017. Y nos gustaría saber si, aunque sea a través de un decreto, se va a poder resolver esa situación. Y nos van a decir cuánto es lo que hay en presupuesto para el plan Patagonia, que seguramente generará algunos puestos de trabajo para toda esta gente que se está quedando sin trabajo en las provincias patagónicas. El tema del reembolso de puertos patagónicos. Queremos también que el Gobierno Nacional revea la decisión de ese decreto. Nos han quitado recursos a las provincias que se nos fue dado con una mirada verdaderamente federal por parte del Gobierno de Néstor Kirchner y que hoy se nos ha quitado. No puede gobernarse únicamente para las provincias centralistas y que se deje de ver a las provincias de la periferia. Y por último, me gustaría que nos pueda decir, por ejemplo, qué se va a hacer con la obra del gasoducto de Pico Truncado de Las Heras, que es muy importante el gas para toda esa zona. Sabemos que, bueno, por ahí capaz algunos se van a enojar porque después les va a llegar la boleta de Aranguren. Pero es importante que esa gente pueda tener el gas. También el hospital de Los Antiguos, que estuvo en el presupuesto 2015 con 40 millones de pesos presupuestados, que no se llevó a cabo. Lo mismo con el hospital de Piedrabuena, con el centro nuclear que está prácticamente terminado de medicina nuclear de Río Gallegos. Y, bueno, con la planta de osmosis inversa de Caleta Olivia, que es una solución para la gente de Caleta por el agua, que está en un 80%, señor Ministro. Por eso es muy importante. Y lo último, ya termino. Pueden visitar la provincia de Santa Cruz, no hay nadie esperándolo con huevo, con nada. Vayan, hasta ahora lo único que fue, fue a Burjail y a Amaya. No fue nadie más. Necesitamos que nos vean como la Argentina. Y es importante que puedan ir y que nos puedan ayudar. Nada más. Gracias, señor diputado.